Buen balance para el deporte colombiano en el 2023. Atletas de perfil olímpico y paralímpico, futbolistas y demás disciplinas se destacaron gracias a su esfuerzo y sacrificio por el triunfo. En la premiación de los mejores del diario El Espectador, el ciclista de velocidad Kevin Quintero se llevó la máxima distinción, incluyendo la de los internautas que lo impulsan para París 2024. Bueno, creo que muchas cosas de llegar a Juegos Olímpicos es llegar de la mejor forma deportiva, creo que tengamos, es un certamen muy importante donde mejoraremos muchas cosas, ahorita estamos haciendo unos cambios en la forma física, en el gimnasio, en los entrenamientos, que posteriormente nos iremos dando cuenta de cómo nos va resultando. La deportista antioqueña Karen Palomeque y su historia, consiguiendo para el país tres medallas de oro en el Mundial de Paratletismo 2023 en Francia. Entonces fue un año 2023 dorado, con muchísimas bendiciones, con muchísimas medallas, fueron nueve medallas entre el Mundial, el Panamericano y Juegos Nacionales. En otras categorías, el gimnasta Ángel Barajas fue el mejor juvenil. El equipo del año quedó para la selección Colombia de béisbol por jugar instancias finales en el Mundial. Natalia Linares como revelación del año, entre otros grandes destacados.